El jueves y jueves se va a realizar la segunda vuelta de las elecciones para renovar la directiva de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Y la disputa es entre Diego Vela Grau, de Nueva Acción Universitaria, y Cristian Stewart, de Solidaridad. Bueno, queremos conocer los detalles de todo esto y tomamos contacto con Catherine Ibañez. Cati, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Germán? Muy buenos días. El pasado 23 y 24 de octubre se desarrolló la primera vuelta en esa oportunidad. Los candidatos que tú ya mencionabas que corresponden a los movimientos que también señalabas son los que pasaron a segunda vuelta. Elecciones de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica que se van a desarrollar entre hoy y mañana en algunos campus acá distribuidos en la región metropolitana. Estoy, de hecho, en el campus San Joaquín con uno de los candidatos y también con quien pasó ya la primera valla, que es la segunda vuelta, y va entonces a ver cómo va el resultado con ello. Yo estoy con el representante de Solidaridad, quien va al grupo de presidentes, Cristian Stewart. Cristian, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, muy buenos días. Muchas gracias a ti. Bueno, con miras a esto y a un proceso eleccionario que es importante, pero que también nosotros miramos desde el exterior principalmente por la activa participación que han tenido los estudiantes. ¿En qué centrarías tú principalmente la diferencia con el antiguo movimiento que es el que ha liderado al menos la Universidad Católica en el último año? Nosotros venimos a ofrecer una visión de personas y sociedad muy distinta a la nueva acción universitaria. Creemos que no hay incompatibilidad en defender la dignidad de la persona desde la concepción hasta la muerte natural y durante toda la vida, atendiendo mucho a la dignidad de las condiciones laborales trabajadores también. Y tenemos una visión distinta, identificamos la misma identidad de la universidad de una manera diferente. Y tenemos una propuesta que atiende a cómo los estudiantes nos hacemos cargo del país, respondiendo un poco a la misión fundacional de la universidad, que consiste en hacerse cargo de las problemáticas sociales del país. ¿Qué es lo que perciben ustedes como movimiento solidaridad respecto al comportamiento que pueda haber con los estudiantes? Ya pasaron a segunda vuelta, pero también hay que decir que hay una trayectoria, por lo menos desde lo que nosotros conocemos, de la nueva acción universitaria, con dos periodos que se han al menos mantenido una cierta concordancia. Entonces, en el fondo, ¿ustedes cómo pretenden poder destronar ese cetro? Sí, porque ya llevan cuatro años y por eso se hace tan necesario un cambio, es muy sana alternancia, pero no un cambio, pero un cambio. Un cambio en que nos podamos hacer cargo de que nuestras mallas curriculares apunten a la construcción de una sociedad verdaderamente justa y humana. Un cambio en que superen un poco la cultura, el conformismo y el egoísmo que prima no solamente en nuestra universidad, sino también en la sociedad. Y en ese contexto pretendemos hacer un cambio que sea un proceso, que comience el próximo año. Y yo creo que la gente que ya votó por nosotros en primera vuelta se está dando cuenta que urge una nueva forma de hacer política a la católica, con una visión de persona y de sociedad que sea distinta y que atiende un poco a los signos de estos tiempos. ¿Qué pasa ahora en estos tiempos donde el movimiento estudiantil ha estado tan en primera plana, donde los líderes universitarios probablemente no son los mismos que hace un par de años, donde hay un movimiento álgido, donde hay proyectos que se están desarrollando, donde hay demandas? ¿Qué postura tienen ustedes frente a ello y cómo pretenden incorporarse de lleno a esto? Nosotros creemos que la política universitaria ahora está como muy alta, no sé cómo decirlo. Está con un nivel en que nos exige mucho a las personas que estamos metidas, sobre todo por el movimiento estudiantil. Nosotros nos queremos incorporar al CONFECH, creemos que las injusticias que se vive en una ocasión son muy graves, son muy delicadas. Y en ese contexto queremos incorporarnos para enriquecer la discusión. Yo creo que es muy importante que se generen discusiones de fondo, no solamente de forma, que se pongan distintos temas sobre la mesa que hoy día están ausentes como la educación inicial, la carrera docente, la educación rural, que brillan por su ausencia. Y en ese sentido queremos ampliar un poco la mirada y que se generen discusiones para proponer y ofrecer alternativas distintas. Yo creo que es muy positivo. ¿En ese sentido ustedes tienen alguna expectativa de hacer algo distinto o comparten algunos de los puntos que ya se han hecho en las administraciones anteriores, independiente que no son del movimiento al cual tú perteneces? Nosotros somos parte del diagnóstico del movimiento estudiantil de esa cara que muestra una educación muy injusta, una educación que en materia de acceso, de financiamiento, de calidad, de institucionalidad, funciona muy mal. Y por eso mismo es tan necesario hacer una reforma, pero una reforma que sea sensata. Nosotros no creemos en la política de los blancos y negros, de los buenos y los malos. Y la educación es un asunto tan complejo que es iluso y es muy insólito pretender que se va a generar un cambio de un día para otro. Por eso es tan importante entender que se pueden llegar a acuerdos y que no empecemos a exigir o a emplazar, sino más bien a ofrecer y proponer. Y que desde nuestra Constitución estudiante nos hagamos cargo de esta situación proponiendo soluciones concretas y pasando de la protesta a la propuesta. ¿En ese sentido sientes tú que tienes más puntos de convergencia o de diferencia con lo que se ha hecho hasta ahora por parte del Nau? Te pregunto por el Nau porque son los que han estado a la cabeza de la FEU. Nosotros discrepamos muchos asuntos de fondo con el Nau. También muchos asuntos, o sea, la manera de conducir este conflicto. Pero por eso mismo es tan necesario que no esté una línea parecida a los 90% de las federaciones del confecito que son de izquierda y que se produjo una discusión. Yo creo que el liderazgo histórico que ha tenido la Universidad Católica en la construcción de nuestro país hace importante que desde la Católica salga un liderazgo distinto, salga una manera de ver la realidad con una concepción de personas y sociedades distintas. Y en ese contexto hace tan necesario que se produzca una discusión importante también dentro del confeche. Ustedes me contaban que el movimiento Solidaridad surgió hace más o menos dos años. ¿En respuesta a qué lo hacen? ¿Con qué objetivo? Porque me imagino que a lo mejor las corrientes si bien eran diversas, pero ¿hubo algo que gatilló que ustedes decidieran crearlo con particularidades especiales? Bueno, se venía dando un proceso como de dos o tres años en que veíamos, yo no participé de la fundación, pero llegué inmediatamente después, veíamos que no existía en la Católica un movimiento político que se hiciera cargo de defender y promover sus principios desde la política y sin temor a decirlo. Y en ese sentido también atendiendo mucho a los signos de estos tiempos. Nosotros veíamos que, y vemos que hoy día existe un materialismo muy grande, también un exitismo que incluso se nos inculca en nuestras salas de clases, pero sobre todo el gran problema que trasciende de fondo es un egoísmo, y por eso mismo venimos a paliar ese problema con la solidaridad. ¿Sienten ustedes que es distinto hoy día liderar un movimiento y una federación, considerando además que han cambiado los tiempos, que probablemente los estudiantes demandan mucho más una participación más activa de parte de sus dirigentes y donde también el espectro político se entremezcla con el tema del movimiento estudiantil que ya te decía antes? Sí, y por eso mismo nosotros somos tan conscientes de esto, y uno de nuestros ejes programáticos, que tenemos tres ejes programáticos en nuestro programa, es el compromiso ciudadano, entender que el estudiante no es distinto al ciudadano, que cuando uno entra a la universidad a las mañanas no deja de ser ciudadano, y cuando uno sale no deja de ser estudiante. Y en ese contexto es tan importante que nos hagamos cargo de la realidad. La universidad está absolutamente inmersa, está totalmente inserta a la sociedad, y en ese sentido tenemos que hacernos cargo de esos problemas. Los estudiantes de hoy día, sobre todo las católicas, somos bastante privilegiados como paquearnos brazos cruzados y mirarnos el ombligo, y por eso, para comenzar a nosotros y no atender a los problemas de la sociedad, tenemos muchos proyectos en ese sentido, pero no tanto a nivel de proyectos, sino a nivel de cultura. Queremos como superar la cultura del egoísmo, del metro cuadrado y del conformismo, y hacernos cargo de los problemas de la sociedad. Para concluir, Cristian, ¿qué expectativas tienen ustedes de la participación hoy? ¿Creen que va a estar reingido, que ustedes van a poder lograr ventaja respecto al otro contendor? Estamos súper tranquilos. Pero al mismo tiempo, muy expectantes de lo que puede pasar. La primera vuelta fue una sorpresa para todos, en todo sentido, y por eso mismo yo creo que hoy día puede pasar, o sea, hoy día y mañana puede pasar cualquier cosa. Estamos muy tranquilos también por la pega que hemos hecho. Hemos hecho un trabajo sostenido durante todo el año, que yo creo que va a dar sus frutos en esta elección, y espero que todo el mundo pueda participar, más allá de votar por uno u otro movimiento, porque yo creo que el próximo año va a haber un cambio importante, y a mí me gustaría que todo el mundo sea protagonista y que no sea espectador de estos cambios. ¿Ustedes son partidarios de incorporarse independiente del liderazgo, si es que ganan, o desde la plana más secundaria, si es que pierden? Nosotros siempre vamos a participar, ganemos o predamos. Nuestro fin último como movimiento no es gobernar la universidad, si bien es un medio muy importante para poder llevar nuestra idea a la práctica, pero obviamente vamos a seguir participando si es que ganemos o predamos, y en ese sentido vamos como movimiento a seguir existiendo, porque la universidad tiene que llenar un espacio que justamente nosotros creemos que es solidaridad. Perfecto, te agradezco mucho Cristian por conversar con nosotros. Ahí estaba el representante de Solidaridad, uno de los candidatos que va a postularse entonces entre los estudiantes, son alrededor de 22.000 estudiantes los que están habilitados para votar en la Universidad Católica, son cuatro campus que van a estar funcionando acá en la región metropolitana, hablamos de Campus Oriente, hablamos de la Casa Central, de Los Contadores y también de San Joaquín, y también en Villarrica, en el sur del país, también están emitiendo su voto durante hoy y mañana. Probablemente los resultados se van a conocer, Germán, durante la madrugada del viernes, el jueves a última hora, pero es importante obviamente también conocer el punto de vista de los candidatos, más adelante vamos a estar también con el otro contendor de esta carrera para la dirigencia de la FEUC. Muy bien, de ahí retomamos la comunicación, que estés bien, Katy. Buenos días.